¡Aplausos! Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera La otra noche en una barra, un milico con guitarra Mirándolo al patrón, le cantaba esta canción Aunque salga a ser mandado, su milico es un soldado Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos Los boliches del cerrito están llenos de milicos Con ropa militar y otros de particular Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera Si se forma algún merengue, el cuartel me lo blande Que se queda donde está cada cosa en su lugar Los milicos no son bolsas que sirvan para todos Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos Los boliches del cerrito están llenos de milicos Y el milico cantor les entona esta canción Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera Cuando cante para los milicos, no te olvides que no son ricos Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres ¡Muchas gracias!